¿Qué es la reforma energética? Competimos con nuestros vecinos del norte. Durante muchos años se presentaron un sinnúmero de iniciativas, buscando la manera de que se bajara el IVA en la frontera, desafortunadamente inclusive nos lo aumentara, haciéndolo menos competitivo. Y dada a todas estas iniciativas que se han presentado, las nuevas políticas públicas en materia económica que estará impulsando el nuevo gobierno, traen precisamente estos cambios que tanto hemos arreglado y que tanto hemos luchado en los fronterizos. Y me refiero a poder competir con nuestros vecinos del norte en el impuesto al consumo, lo que viene siendo el IVA en la frontera. Este a partir del próximo año será del 8%, nos va a ser más competitivos. Pero también se habla de bajar del impuesto sobre la renta al 20%. Y otro de los datos importantes es que se estará homologando el precio de las gasolinas con nuestros vecinos del norte, pero también de la energía eléctrica. Esto va a permitir que las empresas como Petroceben sean más competitivas, que no tengamos que ir a cargar gasolina del otro lado de la frontera. En pocas palabras, que el dinero y el recurso se quede aquí en México, que los empleos se generen aquí en México. Yo celebro este tipo de acciones que va a ser a esta empresa y a muchas otras empresas en la frontera norte de nuestro país. Y donde siendo Tamaulipas el estado más sólido con sus cruces fronterizas en materia fronteriza, pues van a ser mucho más competitivos. Por supuesto que también deseamos que muchas otras empresas se instalen aquí en la frontera norte de Tamaulipas para impulsar así aún más el desarrollo económico. Y con mi visita aquí a Reynosa y con la presencia en este evento, pues quiero referendar el compromiso que tengo con los sectores productivos, con la sociedad tamaulipeca. Trabajando de una manera coordinada, unidos sociedad, sectores productivos y gobierno, vamos a rescatar y para sobre todo resaltar la grandeza de nuestro estado.